Seguimos repasando más información internacional, esta vez vinculada a lo que está sucediendo en Medio Oriente, en la Franca de Gaza, porque hablaron las autoridades de Egipto y también de Jordania con respecto a lo que está sucediendo en Rafa. Hace algunos minutos te contábamos también lo que decía Anthony Blinken, representante de la Casa Blanca, con respecto a esto, obviamente la posición del presidente Joe Biden, con respecto al avance israelí, fundamentalmente en Rafa. Y lo que dijeron los primeros ministros en esta oportunidad, como decíamos al comienzo, de Jordania y Egipto, es que un ataque a Rafa sería catastrófico. Así lo definieron y agregaron que se debe implementar inmediatamente un alto al fuego en toda la Franca de Gaza. Los funcionarios hablaron durante una sesión sobre esta actual crisis humanitaria en Gaza, en el Foro Económico Mundial, en Riad, y el primer ministro jordano, Vischer Al-Khazawen, dijo que todas las partes debían encontrar un camino hacia una solución de dos estados, o Oriente Medio corría el riesgo de un mayor conflicto, el riesgo de escalar en el conflicto. Desde hace semanas se prevé un ataque a Rafa, que según Israel es el último bastión de jamás en Gaza, pero los gobiernos extranjeros, las Naciones Unidas también, expresaron su preocupación con respecto a esta acción, porque lo que dicen es que puede resultar en un desastre humanitario, dado el número de personas desplazadas que se encuentran asignadas en la zona en estos momentos. Rafa tiene varios centros de campaña, tiendas de campaña que recibieron a los refugiados, a los autoevacuados. Las conversaciones sobre la reconstrucción y la gobernanza de Gaza se prolongaron durante meses y todavía no ha surgido un mecanismo claro, fue lo que dijeron también en relación a esto. Lo que sí es claro es el posicionamiento sobre el avance israelí, no solo en Gaza, sino fundamentalmente en Rafa, porque como decíamos anteriormente, tiene un número de civiles, la población que se encuentra refugiada allí es muy importante y más allá de este argumento por parte de Israel, de que se encuentran líderes de jamás, bueno, hay un cierto consenso en la postura internacional de naciones, incluso disidentes, a lo que propone jamás, pero que dicen que no hay que avanzar allí por las consecuencias catastróficas que esto podría carrear. No hay un ataque en Gaza, pero tenemos que trabajar para el objetivo más largo plazo de tener la solución de dos estados. El problema fundamental es que hay que tener una solución... No hay un problema...